Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, díraselo Te amo mas que mi vida Te amo mas que mi vida Te amo mas que mi vida Te amo más, yo te amo, te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días, para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más así, cuando estoy junto a ti, no me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma viva. Yo te amo con pasión, yo te amo con fervor, y te amo más que a mí misma viva. No tengo otra razón, para existir Señor, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya te encontré en lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y aún el cielo es más así, cuando estoy junto a ti, no me quiero separar. Yo te amo por completo, yo te amo Dios eterno, yo te amo más que a mí misma viva. Yo te amo con pasión, yo te amo con fervor, yo te amo más que a mí misma viva. Yo te amo con fervor, yo te amo con fervor, yo te amo más que a mí misma viva. Yo te amo con fervor, yo te amo con fervor, yo me quiero separar. Yo te amo con fervor, yo me quiero separar. Más que a mí misma vida Y yo te amo con pensión Te amo con fervor Y te amo más que a mí misma vida Yo no tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque escuchas cuando yo cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego al viento Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Cuando vamos a cantar Al regreso porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso porque Vamos a cantar A veces porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar 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 Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu amor y cuando pienso en tu mano He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Y cuando pienso en tu amor y cuando pienso en tu cruz Hasta aquí hemos llegado Por tu justicia y tu amor y cuando pienso en tu cruz Por tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Gracias. Gracias. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres de una generación que canta tu gracia, tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria, hay un fuego que arde en el corazón, que aunque se apagará, somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Y somos libres de una generación que canta tu gracia, tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos. Hacia el mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres de una generación que canta tu gracia, tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres de una generación que canta tu gracia, tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres de una generación que canta tu gracia, tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de impusibles, inigualables, invenciles. Dios imparable, Dios de impusibles, inigualables, invenciles. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta, no me falta nada, si te tengo aquí. No tengo temor, no me falta nada, si te tengo aquí. Aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imparable, Dios de impusibles, inigualables. Eres invencible, Dios imparable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de impusibles, inigualables. Dios imparable, Dios imparable, Dios de impusibles. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo tú, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti La Biblia dice que él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti Señor no me falta nada, 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 si me tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorarle tus propias palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Pude ver Mi corazón Adora tu hermosura Esperanza de vida Eres tú Viene a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor En el mundo que creaste Estás te humilde Veniste Y pobre te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres asombroso para mí Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a apostarme Decir que eres fino, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dime a dorarte, dime a costarte, dime a desirte eres miro, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh Vine a adorarte, vine a apostarle Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Acá levantas tus manos y ahí estás Señor, tú eres grande Vivo mi condición No era nadie, ni solo de su pueblo Real sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hijo Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él vio mi condición No era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hija Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Aquel que se hizo carne Yendo de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor La Deidad se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Amigable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Amigable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Es por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy, que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Y solo es por tu gracia Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy Que libre soy, que libre soy Libre Y solo por tu gracia Llen как Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad Aquel que se hizo carne Tu nombre es gracia y verdad ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! Gracias, Señor Te buscaré Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada Porque tu diestra ¡Bien, bien, 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 bien! Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré Y en la sombra de ti Yo me gozaré Mi alma está pegada Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido De madrugada De madrugada yo me acercaré Y en la sombra Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Levanta tus alas Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Hijo mío, mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra, en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Me ha sostenido El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está Cubierto está de luz El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció Venció la su vida Y te da Y te da su voz 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 Cuán grande Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está El tiempo está en Él El principio y el fin El principio y el fin La virgida en Dios El Padre y tu Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cantate Jesús Cantaré cuán gran beneficios Todos lo verán Cuán gran beneficios Cuán gran beneficios Cantaré cuán gran beneficios Todos lo verán Cuán gran beneficios Tu nombre sobre todo es Eres digno de alabar Eres digno de alabar Y mi Señor dirá Cuán gran beneficios 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 Una vez más solo las voces, una vez más todas las voces, todas las voces. Todos lo verán, cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Mi corazón en toda la nación. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Mi corazón en toda la nación. Cuán grande es Dios. 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 Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es grande. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. No hay nadie, tu fidelidad es grande, 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 tu f Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias por ver el video 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 Muévete en mi 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 Abre el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo También en la tierra Gracias Señor Dios Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muéverte otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Y no hay cielo cerrado, se abre tu reino Se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios Clamo Puerto Rico Oh gran Dios 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 No hay cielo cerrado, se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios 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 Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti. Oh, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hay alguien de la casa de Saúl, quien yo puedo ayudar, recordándome del pacto, que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió, ah, existe uno, mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar o de pavor. A mí preguntas, Siba, háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefibocet, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, porque con él yo quiero hablar. Dile a Mefibocet, y el Rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no te era más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, Vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de Bar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el Rey te mandó a llamar. El Rey te manda a llamar en esta hora, y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, Vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de Bar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el Rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que él te dijo, el Rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el todo devuelve el ciento por uno. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Sentado a la espera de un atardecer Frotando sobre un lago viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó a mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con respirar con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Y cada día tú me suicidas Y cada día tú me afecta Y 바로 tú meás Tidrá mi condición No era nadie Él me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él vio mi condición, no era nadie Él me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La reina se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Camino en humildad Quiero obediencia su Por amor Por amor Por amor La reina se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Camino en humildad Provedencia su Provedencia su Por amor Por amor Por amor Por amor Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Lleno de gracia y verdad Admirable Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Y solo es por tu gracia Que sano soy Que sano soy Que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy Que libre soy Que libre soy Libre Amor 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 Me aconsejé Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Tu nombre y gracia y libertad Príncipe de paz Príncipe de paz Cristo 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 Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Tal y como somos, no somos Oh, 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 oh Hoy nos acercamos sin temor Él es el amor que adivé Nunca más te denuncié Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Y descaso en mí Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor ¿Es cierto? Por todo tiempo Señor nuestro corazón te alabarás Y eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener Oh Jesús Confía en ti Confía en ti me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Mi buen Jesús Así es Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la única razón de mi adoración Eres tú la única razón de mi adoración Eres tú la esperanza que anhelé tener Te glorificada Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Sí mi buen Jesús te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús En todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo Oh, en todo tiempo Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré Sí Señor, te exaltamos Nos gozamos en ti En todo tiempo Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Sí, mi buen Señor, mi buen Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Tu amor inagotable Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tu amor inagotable Tú me enseñas Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Desmayas Desmayar Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Tu amor inagotable Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Aunque pase Por el baile De la sombra y muerte Ya no tengo Yo contigo Yo contigo Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Ni en esa escala No lo olvides Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigue Te persigue Y me desante Este lugar Te persigue Me recibes en casa Para siempre Amén 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 Amén